... Buenas noches, ¿qué tal? Un lunes más que queremos que pasen con nosotros haciendo un resumen de lo que ha ocurrido con el deporte este fin de semana y como comprenderán y como ya sabrán en esa noticia el playoff por el ascenso en el que el Córdoba sigue metido de lleno, va a centrar toda la actualidad de todo deporte durante la próxima hora vamos a resumir qué ha ocurrido en esos dos partidos en los que el Córdoba se ha enfrentado al Murcia y también queremos analizar qué es lo que puede ocurrir en los dos partidos que el conjunto cordobesista tiene por delante la entidad blanquiverde tenía claro que el conjunto estaría luchando por el ascenso hasta el último momento y lo han conseguido, tienen por delante tan solo dos escalones que superar para llegar a esa primera división pero tenemos que ir paso a paso, poquito a poco y también partido a partido así que la mitad del programa se la vamos a dedicar a ese partido contra el Murcia que se jugaba ayer por la noche y la otra mitad a lo que está todavía por venir dos citas por delante, una el jueves y otra el próximo domingo nosotros resumimos los temas cordobesistas que vamos a tratar como siempre en nuestro sumario En nuestra hora de deportes de hoy resumiremos la hazaña lograda por el Córdoba este fin de semana el conjunto cordobesista vencía al Murcia por un gol a dos en la condomina y así ha logrado entrar en la fase final de playoff por el ascenso el Córdoba firmaba su pase tras empatar en el Arcángel a cero goles y derrotar al Murcia en su casa con dos goles uno de Pedro y otro de Raúl Bravo los blanquiverdes tendrán que enfrentarse en doble partido a las palmas por lo que el equipo cordobesista se encuentra a 180 minutos de ser equipo de primera división aún queda camino por recorrer la afición del Córdoba ha celebrado con ganas el pase de ronda muchos cordobesistas se dieron cita para seguir la retransmisión del partido vía internet y para posteriormente celebrar la hazaña que ha logrado el Córdoba que hace dos temporadas también logró disputar el playoff pero no consiguió llegar hasta el final analizaremos con tres de los compañeros de la prensa deportiva cuáles han sido los puntos a favor del Córdoba para lograr llegar al punto en el que hoy se encuentra así como también analizaremos al rival del equipo cordobesista y la situación del conjunto blanquiverde de cara a los dos últimos encuentros que le quedan por disputar en esta temporada nos acompañan comienza todo deporte y tertulia deportiva con los compañeros de la prensa es también lo que tenemos por delante durante la próxima hora son tres pero de momento solo ha ido aquí en todo deporte cosas del directo nos falta la tercera en discordia que es nuestra compañera Rosa Gemma García que está a punto de llegar y en el momento que ella llega aquí al plato de todo deporte formará parte también de la tertulia pero quien sí se encuentra ya aquí con nosotras Antonio David Jiménez compañero de ABC gracias Antonio David por estar con nosotros hola buenas noches buenas noches y enhorabuena aunque él no quiere celebrar de momento todavía nada no a ver la enhorabuena es para todos evidentemente el coro está en una situación en la que no se ha visto en las últimas décadas pero es cierto que quedan 180 minutos y que se supone que el éxito es cuando terminas de conseguir una cosa y esa cosa todavía está por el camino por lo tanto paciencia prudencia 180 minutos y entonces lo mismo el próximo lunes se puede contar se puede hacer un programa completamente distinto y con la sonrisa abierta y feliz y tal pero ahora mismo hay tensión y la tensión se llama Unión Deportiva Las Palmas bueno pues nada él se queda con la tensión como siempre en la cruz de la moneda y vamos a presentar a la cara en este caso que es nuestro compañero Álvaro Vega compañero de la radio oficial del Córdoba Club de Fútbol Álvaro gracias por estar con nosotros buenas noches gracias a ti tú si lo celebras como yo porque si es motivo de celebración llevamos 40 años bueno es que ninguno estamos aquí tenemos 40 años o sea ninguno hemos visto al Córdoba estar en esta situación tan cerca de primera división tras muchos años vagando por el desierto de la segunda B y tercera y tercera y estando en segunda solo hace dos años así cerca un poco del ascenso no tan cerca como ahora y bueno pues mira es motivo para yo creo que sí es motivo para la celebración entonces tú cuando se ascienda dirás no ahora pensás en la permanencia en primera ¿no? vas a decir eso incluso voy a decir que la UEFA y la UEFA vaya no hasta que no se consiga entonces nunca se celebra nada hay que ser infeliz y buscar siempre el siguiente objetivo y el siguiente reto vale bueno dicho esto ayer celebré muchísimo los goles en la cadena COPE como todo el mundo sabe así que no filosofía de vida son sus filosofías totalmente diferentes en lo que sí coincidimos Antonio David es en lo positivo que supone el resultado que ayer se conseguía en la nueva condomina jugando contra el Murcia recordamos que el resultado aquí en casa fue un 0-0 muy esperanzador y la verdad que todo el cordobesismo partía bueno pues con esa base a favor de decir a empate allí no a 0 sí que pasa el Córdoba o sea había muy pocas probabilidades Álvaro ahora sí que nos podría hablar también en ese sentido de los números de las opciones que tenía el Córdoba pero había bastantes más opciones del sí que del no Antonio David mira cuando empezó el playoff yo decía que que de los cuatro equipos aunque Álvaro es el de los números el Murcia tenía el 27% el Sporting el 26% Las Palmas el 24% y el Córdoba el 23% ayer el Córdoba superó las probabilidades del 27% por aquello de que de que bueno pues el Murcia era el equipo que se clasificó primero de los cuatro equipos que tenía la opción del factor campo la opción en caso de igualar la eliminatoria todo eso el Córdoba se lo quitó de un plumazo se lo quitó con un golpe de autoridad que fue el gol de Pedro después de sacudirse el problema que fue la acción del penalti es decir el Córdoba estuvo respondón el Córdoba supo cuando tenía que leer los momentos del partido y lo hizo tanto en la primera parte como en la segunda la primera con el 0-1 la segunda después de que le empataran que si es cierto que la situación era de riesgo por aquello de que el Murcia se podía venir arriba pero claro que mejor forma de sofocar ese momento que con el gol de Raúl Bravo que evidentemente condicionó a la eliminatoria por completo y prácticamente se le hizo una cuesta insuperable para el Murcia y sobre todo el Córdoba dejó la sensación que ha venido mostrando en las últimas semanas fuera de casa en la que ha sido un equipo solvente un equipo que ha hecho gol y un equipo que sí ha tenido que sufrir ha sufrido pero sobre todo ha mostrado tranquilidad todo eso fue lo que ayer se vio en el partido de la condomina y es la gran explicación de por qué el Córdoba está hoy pensando en el partido o en los partidos frente al Unión Deportiva de Las Palmas Álvaro, coméntanos un poquito el tema de las estadísticas decía antes que no así por lo bajo ¿qué opciones tenía el Córdoba reales de pasar? bueno, hay opciones, es que hay cosas que no se pueden cuantificar con números bueno, lo que es estadística el Córdoba seis veces sin contar esta eliminatoria seis veces se había presentado en un partido de vuelta tras empatar a cero la ida en casa y había pasado tres y había caído eliminar a las otras tres de hecho el último precedente fue el de Valladolid hace dos años que fue el 0-0 aquí allí derrota por tercero y por contra el Murcia eran también seis veces que se había presentado en su campo con un 0-0 fuera en la ida y las seis había pasado o sea que le hemos destrozado un registro que para ellos sí era esperanzador pero una verdad que el Córdoba esta temporada fuera de casa está bien de los 21 partidos que había jugado en once había conseguido un resultado que le valía o sea más de la mitad estaba la cosa muy al 50% prácticamente porque el Córdoba llegaba tras encadenar de los últimos cinco partidos fuera cuatro victorias y un empate que podría haber sido perfectamente también victoria que fue el de Huelva o sea que el de Córdoba incluso de cara a esta eliminatoria con las palmas a lo mejor le viene bien que se resuelva afuera o sea que puede ser algo viendo no sé en Córdoba como con más presión ahora mismo no lo sé y también porque los equipos afrontan los encuentros de otra manera esa comodidad que tiene el Córdoba también pudo ser la comodidad que presentó el Murcia en el partido del pasado miércoles en la primera parte en la segunda en la segunda yo creo que que se descosió ese planteamiento que le hicieron al Córdoba y sobre todo yo creo que lo fundamental este jueves es que estamos a caballo entre pasado y futuro el presente es que estamos aquí ahora mismo en el programa y lo cierto es que yo creo que lo fundamental lo básico es la portería cero el jueves en el Arcángel sí, ya me pueden llamar a Marrategui es algo que me ha ido ganando con el paso del tiempo pero no me importa nuevamente asumirlo y ya está ya está con insolente orgullo es decir yo creo que si el Córdoba es capaz de dejar la portería cero en el Arcángel aunque a las Palmas no haga un gol evidentemente es decir quiero decir que aunque el Córdoba no marque gol a las Palmas yo creo que el Córdoba tiene tiene buena parte del camino recorrido porque la presión masa es para las Palmas por mucho que allí se hable de lleno por mucho que parezca que ellos han remontado el vuelo cuidado no es la unión deportiva a las Palmas de hace un mes están jugando de otro modo y parece que los jugadores también están más cómodos lo han demostrado frente al Sporting han sacado los dos partidos adelante es decir que son condicionantes a tener en cuenta pero si tenemos que quedarnos con algunos nos quedamos con la respuesta que está ofreciendo el Córdoba fuera de casa y evidentemente está claro que el Córdoba está sabiendo responder así que ya digo portería cero y a partir de ahí muchísimo por andar bueno volviendo un poquito al tema del partido del no bueno es que Antonio había dicho ha dicho la palabra remontar el vuelo yo me he traído aquí para que la gente valore un poco lo que está haciendo el Córdoba así está la clasificación a 10 jornadas del final el Córdoba iba decimosexto segundito vamos a ver si nuestro compañero el otro Álvaro puede enfocarlo iba decimosexto por detrás entre otros equipos del Miranda y del Jaén que han perdido la categoría y de hecho aquí bueno aquí toda la arcángel y toda la afición pues estábamos más pendientes del cuarto por la cola totalmente que como curiosidad los cuatro que están aquí últimos se han salvado sí estábamos todos más pendientes de bueno de a ver si la permanencia a ver si no iba más a complicar y bueno había una reacción espectacular mérito bueno mérito de todos los jugadores también mérito de los preparadores físicos que han bueno han contribuido a que el equipo llegue en muy buena forma a este tramo final de temporada así que bueno yo creo que muchas veces en estos casos es mejor venir desde abajo con ese subidón de moral aunque bueno es verdad que nos enfrentamos a Las Palmas que también ha estado cerca de quedarse fuera de hecho en la última jornada estuvo ahí un poco coqueteando con la ponferradina de quedarse fuera y tal y en ese aspecto a lo mejor llegamos un poco parejos aunque yo creo que el Córdoba bueno aquí de hecho a Las Palmas iba a terceros o sea que han estado más peleando incluso por el ascenso directo que el propio Córdoba hay un balance que es demoledor en esas de últimas jornadas Las Palmas hace 10 puntos 10 puntos y el Córdoba hace 21 o sea que creo en eso ya pero no lo hablan por sí solo perdón perdón creo que hace 13 puntos me he equivocado 13 puntos que es lo que hace Las Palmas al final he sumado días de menos porque el hecho de bueno el recreativo fue el que terminó con 61 pero el caso el caso estamos hablando que hay una diferencia importante de puntos entre lo que ha hecho el Córdoba y Las Palmas pero ya digo en Las Palmas entre lo que ha hecho el Córdoba y lo que ha hecho cualquiera porque la remontada es más o menos con cualquiera vista la remontada yo creo que solo el Alcorcón solo el Alcorcón ha estado a nivel del Córdoba porque terminó con 59 y ha hecho 22 puntos o sea que creo que son los equipos que en mejor situación han terminado la liga es más de hecho había quien decía en tono de broma tono de serio que si el Alcorcón le hubieran llegado dos jornadas más lo mismo está ahora mismo peleando por el por el playoff posiblemente eso es lo que diríamos del Córdoba a lo mejor si le hubiera faltado una jornada sí, sí probablemente bueno si os parece damos paso a las imágenes y a lo que ocurría en la nueva condomina en ese partido donde el Córdoba finalmente firmaba una importantísima victoria que ha hecho que el equipo tenga que seguir luchando por ese posible ascenso nos vamos a centrar en esa información en lo que tiene que ver con ese partido y después también seguiremos hablando por supuesto de Las Palmas porque como ven nuestros dos invitados de hoy tienen más ganas de hablar de Las Palmas que del Murcia pero bueno lógico lo siguiente es la dinámica de Antonio David el problema es que el calendario es tan apretado que es que no da tiempo a saborear una victoria la victoria de ayer es histórica para el Córdoba para ti no lo será para llegar ahí primero hay que recorrer una serie de partidos y lo de ayer fue histórico yo quiero que le hicieras en Las Palmas bueno bien eso también lo será o veremos a ver si se produce pero esta semana no nos la va a quitar nadie esto de que estemos todos aquí unas colas infinitas sacando entradas para el Arcángel viendo a ver cómo la gente va a Las Palmas eso es también algo que debe hacernos sentir bien orgulloso y bueno pues es una oportunidad que el Córdoba se ha ganado y ahora pues vamos a intentar disfrutarla claro que sí vamos a hablar de esa victoria Álvaro te parece esa victoria histórica que conseguía el Córdoba ayer en la condomina vemos la crónica de lo que ocurría en ese partido donde lamentablemente el Murcia se quedaba en el camino pero afortunadamente el Córdoba sí que continúa en él ahora sí el Córdoba ha llegado a la fase final de playoff por el ascenso tras dejar en el camino a un Murcia que firmaba el empate a cero goles en el Arcángel y que ayer en su campo perdía ante los cordobesistas por un gol a dos los tantos de Pedro y de Raúl Bravo crearon el delirio de una afición que se desplazó en masa para apoyar a su equipo que acaricia el ascenso tras haber pasado una temporada en la que el descenso estuvo a tan solo dos puntos pero el fútbol es así y la gran racha de resultados positivos que el Córdoba ha logrado en los últimos 11 partidos ha hecho que el equipo esté donde está a dos pasos de decir que es un equipo de primera división para ello habrá que dejar fuera de la pelea a las palmas equipo que junto con el Córdoba llega al último tramo del playoff con la firme intención de ascender el partido contra el Murcia comenzó como ningún cordobesista hubiese querido con un penalti de Juanlu que daba la primera ocasión de la noche al Murcia las quejas de los jugadores del Córdoba ante lo pitado por el árbitro dejaban claro que el penalti podía no haber sido tal y en el fútbol hay un dicho que dice valga la redundancia que penalti mal pitado penalti fallado y eso fue lo que ocurrió Saul lanzó y Juan Carlos paró el disparo del futbolista del Murcia ante el delirio de los cordobesistas que estaban en la grada de la condomina animando a los suyos en todo momento del 1-0 que podría haber sido al 0-1 que fue cuando Pedro introducía el balón en la red de la portería local haciendo que el Córdoba se adelantase en el marcador cogiendo así ventaja el Murcia no terminaba de sentirse a gusto en el terreno de juego y eso se traducía en intentos de jugar ya que el cuadro local apenas conseguía pasar del centro del campo con intención de hacer daño a los cordobesistas de ahí al descanso mucho del Córdoba y no tanto del Murcia aunque los blanquiverdes no lograron aumentar la ventaja eso sí los de Ferrer creían en la posibilidad de eliminar al Murcia del camino a primera y muestra de ello era la intensidad de juego que ofrecían tras el descanso llegaron los cambios tanto para el Murcia como para el Córdoba Ferrer dejaba en el banquillo a Juanlu y en su lugar era Raúl Bravo quien saltaba al terreno de juego parecía que Albert Ferrer quería amarrar el resultado que hasta ahora había logrado su equipo por parte del Murcia Julio Velázquez daba entrada a Malonga en detrimento de Dani Bautista y cuando menos lo esperaba el Córdoba llegó el jarro de agua fría Wellington Silva en una trabajada jugada lograba batir a Juan Carlos e igualaba el marcador 1-1 ante la sombra de los miles de cordobesistas desplazados a tierras murcianas que aún viendo que peligraba el pase de la ronda no dejaron de animar a un Córdoba que lejos de bajar los brazos siguió luchando por el pase a la final el empate les valía a los cordobesistas pero el 1-1 suponía que el Murcia se metía de nuevo en la pelea y en esas estaban los locales cuando los visitantes recibieron la mayor alegría de la noche Raúl Bravo marcaba el segundo tanto para los suyos dando ventaja a los blanquiverdes de nuevo y hundiendo un poco más al Murcia que recibió el tanto de la peor manera que se podía esperar el equipo local se vino abajo moralmente ahora sí era el momento de amarrar y Ferrer lo tuvo claro Arturo se marchaba del terreno de juego y López Garay entraba en él para el técnico cordobesista mantener la seguridad defensiva era más importante que seguir atacando y es que el 1-2 le otorgaba al Córdoba el poder hacer historia y acercarse un poco más a la primera división el Murcia siguió moviendo ficha y si el Córdoba había preferido apostar por la defensa los locales hicieron todo lo contrario apostando por la parte ofensiva y es que para Julio Velázquez luchar hasta el final era la máxima que querían llevar a cabo los minutos finales presagiaban la fiesta blanquiverde el Murcia no lograba crear ocasiones todo lo contrario que el Córdoba que por medio de Uli Dávila y también de Raúl Bravo tuvieron ocasión de agrandar la diferencia de goles pero el marcador ya no se movería final de un encuentro en el que el Córdoba escribe un poco más de su historia logrando lo que no pudo conseguir hace dos temporadas pasar a la fase final de playoff por el ascenso a primera división frente al Córdoba a las palmas el próximo jueves en el Arcángel y el próximo domingo en el Estadio Insular 180 minutos más el añadido que separan a uno de los dos equipos del objetivo del ascenso esperemos que sean los cordobesistas quienes lo logren alcanzar Los dos goles que consiguió marcar el Córdoba frente al único tanto que consiguió el Real Murcia en la noche de ayer le sirven al Córdoba para que pueda seguir soñando con ese posible ascenso todo pasa por lo que ocurra en las palmas pero vamos a seguir analizando qué es lo que ocurría en esa nueva condomina Antonio David ¿penalti o no? porque fue muy discutido Álvaro dice que sí No, no es penalti lo cierto es que la forma de caer de Edi me pareció tan aparatosa que dije no puede ser verdad luego ya cuando tiene la opción de ver un plano de la repetición no hay ningún tipo de duda pero la verdad que en caliente la primera sensación cuando ves cómo termina no, pero luego hay pisos donde dejo al luz y nada que objetar es una situación en la que está el Córdoba intentando salir de una acción de estrategia del Murcia una falta lateral me parece que era de un córner la verdad que ahora mismo se me ha ido un poquito ahí el dato de la memoria y nada penalti penalti claro Juan Carlos que tiene esa esa suerte con los lanzamientos del punto de penalti porque es cierto que durante la temporada o ha adivinado o no se lo han metido y no es nada fácil y bueno pues son son acciones en las que en las que bueno el Córdoba salió muy reforzado salió reforzado en Huelva al fin lo del descanso y también salió reforzado ayer porque la respuesta fue inmediata con el tanto de Pedro incluso la respuesta al gol de Wellington fue también inmediata con el gol de Raúl Bravo que si esto es jugar a fútbol ficción y tampoco me gusta mucho pero el Córdoba también lanzó un mensaje segundo antes del gol de Raúl Bravo con el cambio de Arturo con la entrada de López Galay de intentar amasar un poco más al equipo eso a lo mejor al Córdoba hubiera generado un algo de miedo pero no sabemos si sería así o no porque finalmente no se produjo llegó al gol y por lo tanto historia nueva y historia muy bonita para los blanquiverdes Álvaro minutos iniciales donde se producía ese penalti necesario innecesario hombre cuando un jugador ofensivo defiende dicen que eso es lo más peligroso para un equipo porque no está acostumbrado y bueno pues lo que pasó con Juanlu pero bueno como decía Antonio David el Córdoba tuvo la suerte de que ese penalti se falló y luego tuvo una respuesta demoledora que fue el gol que hizo que la eliminatoria pasara de un 1-0 a favor del Murcia a lo que casi sería como un 0-2 porque el Murcia estaba obligado a ganar ya con el gol de Pedro y eso anestesió al Murcia y a la afición que aquello se quedó un poco como hombre que no esperaban no esperaban aquello y solo allí en el estadio solo la gente reaccionó cuando empató el Murcia y luego pues seguidamente quedó otra vez ya aquello KO con el gol de Raúl Bravo que bueno con Floro no el cambio le salió perfecto a Ferrer aquí nadie lo ha dicho no bueno pero es algo que se le suele decir no mira voy no creo que que sea ni muchísimo menos cuando pone a Raúl Bravo no esperas que te meta el gol de la victoria yo tampoco primero el Córdoba renuncia a jugar con delantero porque quita en este caso a Arturo para meter a Olidávila asociarse más por el centro y prácticamente olvidarse de lo que es la portería del Murcia pero es lo que escogió Ferrer como lo que escogió en el partido de Alicante como lo que escogió en una serie de encuentros en los de Córdoba se puso que suerte tiene un día se puso por delante pero la colección de resultados de Ferrer habla por sí solo sí sí pero que en este caso que estaríamos hablando o estamos hablando de fútbol afición pero lo que sí es verdad lo que sí es verdad que el resultado el resultado le vino también le pasó a Villain Ponferrada por ejemplo exactamente igual el mismo cambio cuando entra Rafa Galvez lo primero que hace Rafa Galvez es un desplazamiento en largo que lo coge Abel y marca el 0-1 exactamente igual la misma apuesta y la apuesta era taparse y el Córdoba ayer quiso taparse la segunda parte pero con la suerte de que al entredor le encontró un nórdico encima por lo tanto ya lo tenía mucho más fácil hombre pero bueno no es con la suerte es que la defensa es un partidazo descomunal o sea lo que hicieron Fran y Yago eso es es decir una tontería como para que del bosque se los lleve al mundial ahora mismo pero es que fue taparon a un tío que había metido 23 goles esta temporada que es más o sea más que los tres máximos goleadores del Córdoba en la liga bueno más los mismos pues son 23 entre los tres máximos goleadores del Córdoba también sumaban 23 eso tiene y a lo mejor eso también eso no es necesariamente una virtud del Murcia porque a lo mejor tiene demasiada dependencia de Quique y bueno pues Fran y Yago consiguieron taparle y al nulo por ahí prácticamente todo el potencial del y un nombre más que bueno ya lo hemos comentado antes que es lo de Saúl Saúl ayer se vio muy bien tapado por Gunino en el primer partido en el partido de Alain Arcángel no sucedió eso Saúl era uno de los canales que más estaba explotando el Murcia y con mucho criterio y sinceramente ayer no se vio ese jugador que también estaba llamando tanto la atención en segunda eso por un lado Gunino tiene mucho mucho mérito aunque también yo creo que a Saúl le afectó bastante el hecho de fallar el penalti a partir de ahí se vio un jugador completamente distinto al que arrancó el partido y al que jugó en Córdoba pero bueno distinto sea en este caso porque Gunino estuvo a la altura de lo que se demandaba y era que Saúl no generaba su prioridad hacia la banda izquierda Si os parece damos paso a la ronda de protagonistas vamos a escuchar a los entrenadores de ambos equipos primero comenzamos con el entrenador del Murcia con Velázquez que analizaba así lo que había ocurrido en ese terreno de juego ya enseguida después de este vídeo le damos la bienvenida a la tercera en discordia a Rosa Gemma García que lo estoy viendo ya justo detrás de las cámaras Bueno se terminó una temporada que yo la coladifico con matrícula de honor que hemos conseguido estar en esta en esta segunda fase gracias a los jugadores a su trabajo a su compromiso y bueno a su actitud en todo momento y son los grandes protagonistas y culpables de que hayamos podido vivir esta esta segunda fase y sí idílica de matrícula de honor de bueno todos los calificativos creo que que se quedan cortos para valorar los finales hay que valorar los inicios hay que tener en cuenta los inicios valorar los procesos y valorar los recorridos y los caminos y bueno fue un inicio bastante complejo donde ya todos ustedes saben lo que ocurrió y como se ha ido desarrollando todo y bueno creo que la temporada solo se puede calificar de matrícula de honor y desde aquí muchísimas gracias al trabajo que han desempeñado los jugadores tremendamente orgulloso de ellos un privilegiado por haber tenido la oportunidad de dirigirlos esta temporada y bueno la afición que ha respondido de manera espectacular auxiliares técnicos bueno todos ustedes creo que la sinergia que ha existido esta temporada cuando nadie daba dos duros a principio de campaña por el equipo creo que la sinergia el feeling la sintonía que ha existido entre todas las partes ha sido ha sido excepcional y bueno terminó una temporada maravillosa y ya está los play-offs son muy complejos y muchas veces se dilucían por pequeños detalles creo que hemos estado metidos en la eliminatoria en todo momento el partido de allí fue bastante igualado tal vez una parte una parte más diferenciada para cada equipo pero bueno en línea general es bastante bastante igualado y el partido de hoy se ha empezado un poquito no en el desarrollo pero sí en la resolución se ha torcido un poquito desde el inicio porque no es normal que la tengamos tan tan clara no la hacemos y en la acción casi posterior nos hacen el gol y luego bueno hemos salido por la victoria hemos salido por el partido desde el primer momento la actitud del bloque ha sido espectacular maravillosa y en ningún momento se han venido abajo todo lo contrario y bueno hemos estado en el partido metidos desde el minuto 1 el minuto 90 y teniendo ocasiones de manera consecutiva desde un penalti hasta situaciones en juego dinámico situaciones en malón parado el larguero creo que hemos hecho lo suficiente y argumentado lo suficiente para habernos podido llevar la eliminatoria pero al final esto es el fútbol y los precios son pues bueno pequeños pequeños detalles y está claro que nos hubiera gustado seguir que nos hubiera gustado competir el jueves y volver a competir aquí el domingo con nuestra gente pero hay que aceptar las derrotas y eso no puede ensombrecer para nada la maravillosa temporada que se ha realizado que como decía anteriormente solo la califico con matrícula de honor y desde aquí aprovecho por supuesto para darle la enhorabuena al Córdoba y darle la enhorabuena a sus jugadores al cuerpo técnico y al míster a Ferrer porque me parece un tipo sensacional sinceramente de momento acabamos de terminar el partido y a partir de mañana valoraremos veremos y tomaremos decisiones pero ahora mismo no es momento de hablar de cosas que no tengan nada que ver con el partido en cuestión o el global de la temporada en cuestión el global de la temporada en cuestión Julio ha sido realmente bueno el equipo estaba hecho para salvar la categoría termina peleando por el playoff lo que está claro es que el listón se va a quedar muy muy alto para la próxima temporada el listón lo ha dejado muy muy arriba bueno como bien dice la temporada la iniciamos de una manera peculiar sin saber en qué categoría íbamos a militar y al final bueno tuvimos la la fortuna de poder mantenernos en la liga adelante y a partir de ahí obviamente el objetivo de la temporada dicho por activa y por pasiva por todas las partes era eludir las cuatro plazas de descenso se consiguieron esos puntos que nos daban esa permanencia y a partir de ahí el equipo ha seguido caminando creciendo disfrutando de la categoría y no es que haya peleado el playoff es que se ha metido y se ha metido como el el primer equipo de los que de los que ocupaban plaza de playoff y luego a partir de ahí pues bueno yo creo que en un playoff es muy muy complicado pequeños detalles dilucidan el resultado final pero pero bueno creo que sí que es una temporada una temporada magnífica formidable y con unos resultados tremendamente satisfactorios y brillantes por parte de del equipo pero no es que deje el listón el entrenador el listón lo deja todo el equipo en general y los jugadores que son los principales protagonistas y los que nos han hecho vibrar disfrutar y que nos han llevado hasta aquí claro pero no yo todo el equipo yo creo que esta temporada lo he repetido muchas veces pero porque eran momentos complicados donde teníamos a muchos canteranos donde no teníamos casi jugadores profesionales y los primeros amistosos en Pinatar o en Orihuela o la respuesta de la afición de desde el inicio ha sido excepcional excepcional estando con el equipo en las malas en situaciones de incertidumbre total y estando también con el equipo porque se lo merecen en las buenas entonces creo que que nos han tratado desde el primer día de maravilla a toda la plantilla a todo el cuerpo técnico y y lógicamente pues bueno en la vida de bien nacido ser agradecido y y creo que que todo el campeonato ha sido la sintonía con el equipo afición a afición a equipo ha sido excepcional hemos ido a por buscar el partido desde el primer momento buscar la portería rival desde el primer momento buscar acumular más gente desde el primer momento en zonas finales buscar que el partido se desarrollara en el campo del Córdoba y lo de que jugara Dani porque al jugar con línea de tres en ese perfil preferimos a un jugador a un jugador zurdo que pueda desarrollar con pierna natural las diferentes salidas las diferentes salidas con balón la idea era acumular más efectivos por delante del balón vivir más en campo rival acumular más gente en zonas finales y el objetivo desde el minuto uno ha sido intentar que el partido se desarrollara en el campo del Córdoba si me conoce que no es el caso pero si me conoce medio segundo no me doy por perdido ni en la tumba como ha visto no porque hemos sacado todo lo que hemos tenido y hemos ido y quedaban dos minutos y hemos ido a intentar empatar para luego ir a por el siguiente solo se rinde el mediocre Esas eran las palabras del entrenador del Murcia y le damos la bienvenida a Todo Deporte a nuestra compañera Rosa Gemma García de Área 11 Rosa gracias por estar con nosotros Gracias a vosotros Recién llegada de Murcia que de hecho no ha podido llegar antes precisamente por eso porque ella ha sido de las que se han desplazado también y cómo lo has vivido Rosa porque yo creo que te ha podido más tu parte de aficionada que tu parte de periodista Sí, porque de hecho fui de aficionada entonces me lo podía permitir me lo podía permitir porque estuve en la grada todavía estoy un poquito en la vorágine del viaje de lo que viví de ayer que para mí fue absolutamente increíble he tenido otra experiencia también estuve en Huesca el día que el último ascenso del Córdoba pero el de ayer no sé fue algo diferente la comunión entre toda la afición no nos sentamos en ningún momento estuvimos durante todo el partido de pie encima en los asientos en los goles casi nos matamos celebrándolo porque verá que estamos de pie entonces nos sentamos al resto del descanso yo jamás había vivido un partido de pie completo y todo el rato cantando el nerviosismo también el penalti fallado cómo fue el partido cómo se desarrolló fue muy emocionante muy emotivo para todos los que estuvimos y lo cierto es que el día de ayer pasará por lo menos en mi parte pasará a la historia del color de club de fútbol lo he visto como aficionada qué sensación te dio todo qué sensación te dio lo que ocurrió en el terreno de juego qué sensación te dieron los jugadores que veíamos que los celebraban después pues prácticamente como si hubiesen conseguido ya el ascenso aquí estás justo en tierra de peligro territorio comanche por aquí Antonio Davís se niega a celebrar nada y Álvaro como yo lo celebra todo entonces estás justo en mitad tú yo soy una persona que piensa que bastantes cosas malas te trae la vida sin pensarlo como para no poder disfrutar de los buenos momentos también entre disfrutar de los buenos momentos hay que caer en la euforia y el fanatismo creo que también es un término medio en el que tenemos que estar como decía Ferrer ayer había seis horas para disfrutar y fue lo que tuvimos tuvimos una noche fantástica en la que todo el mundo estuvimos juntos cenamos ya esta mañana nos vuelve un poquito a la realidad ya el equipo ha tenido entrenamiento muy bueno entrenamiento de recuperación muy temprano las colas han vuelto al Arcángel parece que nosotros ya hemos vuelto a la dinámica y a nuestra rutina diaria y hay que ser ya pacientes cautos no se ha conseguido todavía nada bueno en parte sí no se ha conseguido nada pero yo de hace dos meses había el equipo prácticamente metido en descenso entonces a mí que me permitan por lo menos la alegría de poder disfrutar que por lo menos estamos viviendo esto que creo que no es poco después de una temporada tan tan dura para todo en todos los aspectos y creo que nos merecemos sinceramente por lo menos tener una semana de alegría ¿cómo va? si vamos a tener que celebrar si no, no lo sé no lo sé lo cierto es que el Córdoba está siendo muy solvente en casa muy seguro aunque no está arrancando victorias pero sí tampoco concede concede triunfo del rival últimamente y luego fuera de casa un rival muy temido ha ganado seis si no me equivoco aquí tengo a Álvaro de los últimos ocho partidos fuera de casa sí y no gano por ejemplo en Huelva por el descuento que puede haber sido incluso más y marca siempre desde que llegó Álvaro Ferrer fuera de casa y también hay que jugar un poco con la ansiedad de las palmas ellos son los favoritos y los obligados a ascender nosotros hemos pasado de lo mínimo hemos pegado un brinco hacia lo más alto y sería toda una sorpresa que fuera el Córdoba al equipo que ascendiera tenemos que jugar también con esa ansiedad que allí la gente la agua está bastante revuelta en Gran Canaria y aquí pues estamos viviendo pues eso la ilusión en vez de obligación yo lo cambiaría ahora mismo por ilusión y creo que esa falta de presión que tiene el equipo puede ser beneficiosa bueno si os parece vemos también las palabras escuchamos las palabras de Álvaro Ferrer seguimos charlando quería saber la opinión de Rosa sobre ese partido y vamos a escuchar al entrenador cordobesista que la verdad es que es más del tipo de Antonio David no celebra mucho no la conocemos alto y bajo siempre está igual haga lo que haga el equipo y a mí me gustaría verlo en las tendillas el próximo lunes yo espero que tengamos que realizar el programa en directo desde allí celebrando ese ascenso del Córdoba pero de momento pasito a pasito y escuchamos las palabras de Álvaro Ferrer que no está ganado de nervioso bueno siento mucha alegría mucha alegría porque porque ha sido un camino muy largo era un partido muy complicado y bueno sin hacer realmente un buen partido por lo menos hemos sabido competir hemos sabido bueno levantarnos en momentos difíciles cuando nos han empatado hemos sabido trabajar y a veces hay partidos pues que o por el rival o por la tensión o por lo que sea no se puede jugar muy bien a fútbol y hay que supirlo con otras cosas hoy ha sido un poco el ejemplo el equipo ha trabajado bien ha estado junto han sido solidarios y bueno al final nos hemos llevado el premio y muy contento pero no tanto por nosotros sino por ellos porque ellos ellos son lo que han trabajado desde que llegamos aquí y se lo merecen sí bueno hoy hemos tenido el acierto de cuando han pasado esas circunstancias el equipo se ha sabido sobreponer ha tenido el acierto al final el acierto a veces viene porque también crees aunque estés muy metido atrás y bueno pues te estés defendiendo cuando tienes las pocas oportunidades que hemos tenido para seguir jugando el equipo la ha sabido hacer ha sabido combinar bien ha metido un par de centros y hemos llegado bien al área entonces bueno yo creo que ya te digo que era un partido podía haber pasado cualquier cosa Murcia también ha jugado muy bien también se ha merecido marcar también ha tenido sus ocasiones pero bueno al final ya sabíamos que una eliminatoria así en ida y vuelta iba a pasar el que tuviera un poquito más de acierto los pequeños detalles iban a contar mucho y hoy pues lógicamente marcando dos goles fuera de casa y sabiendo que el empate con goles nos beneficiaba bueno ha sido un poquito un poquito más de alivio con el segundo gol pero ha sido un partido bastante difícil bueno lo celebraremos las seis horas que tenemos de vuelta de la doctora lo vamos a celebrar mucho y si mañana volver a recuperarnos descansar tenemos cuatro días hasta el partido de casa de las palmas y bueno a seguir a seguir trabajando es el último pasito que nos queda ojalá seamos capaces de conseguirlo y meter al club en primera que luego hace muchísimos años que no está la afición se lo merece los chicos también y a ver si somos capaces de acabar este trabajo sí ha ayudado ha ayudado mucho porque si vas con un 1-1 y no acabas de marcar el segundo el partido se te hace más largo el rival te hubiera generado ocasiones igual como las ha generado y ese gol sabemos que encajando un gol estábamos fuera pero bueno ya te he dicho que los chicos han tenido la personalidad suficiente las pocas ocasiones que han jugado o que han podido jugar lo han hecho han sido valientes y la verdad es que el gol el gol tan rápido después del 1-1 nos ha ayudado mucho después faltaban 15-20 minutos y vemos que con dos goles era difícil que nos pudieran marcar dos goles hemos intentado defender un poquito más el medio campo con Aritz ahí con una línea de medios de 5 sobre todo para tener más amplitud porque entraba muy bien y se entraba muy bien por bandas y bueno ha salido bien bueno espectacular espectacular hemos tenido que volver a salir a campo espectacular ya hay muchos partidos que nos están apoyando y siempre lo he dicho si esto es así al final todo suma y todo es más sencillo incluso con lo complicado que ha sido tener casi mil personas allí para nosotros es lo es todo entonces quieras o no sabes que trabajas para ellos que están ahí han hecho el viaje también y se merecen esta alegría antes de salir ya lo hemos visto que ha marcado bueno no he visto el final pero he visto que ha marcado el segundo gol y ya pues mira si las palmas ha metido en la final es que es un muy buen equipo no hay más entonces es un rival diferente al Murcia diferente al Sporting un rival con mucho balón que llega tocando y elaborando y bueno pues tiene sus puntos fuertes y sus puntos débiles como todos pero va a ser complicado Albert Ferrer que como siempre en ese tono mediador atendía a los medios de comunicación y hacía un resumen de lo que había supuesto ese partido contra el Murcia para él y para el equipo siempre alabando también Rosa el trabajo de todo el conjunto pero comentábamos fuera de cámara que es el mismo que hizo que el equipo estuviese a dos puntos del descenso el mismo entrenador que ahora ha conseguido que el equipo esté pues a dos pasitos de conseguir ser un equipo de primera ¿qué cambio ha habido para que el Córdoba reaccione de la manera que ha reaccionado? ¿cuál crees tú que pueden ser las bazas que ha sabido él utilizar para dar ese cambio al equipo? Yo creo que la clave ha sido también el manejo del vestuario eso principalmente su principal error fue llegar bueno error entre comillas pero tampoco es culpa de llegar y en un grupo que no conocía y desde sus primeras declaraciones cuando propuso el modelo de juego que quería todos supimos que no conocía el equipo que tenía ni los miembros porque el equipo no estaba hecho para jugar bonito estaba hecho para ser mucho más vertical y mucho más práctico porque era así como lo había enfocado también Pablo Villa que fue el que lo configuró con la dirección técnica su principal problema pues precisamente fue ese el tener que hacer una pretemporada en un momento muy muy clave de la campaña en el que el Córdoba se jugaba mucho a tres puntos del playoff en una situación intermedia en tierra de nadie y se le impuso llegar al playoff en un momento que era bastante complicado tuvo una seis semanas de pretemporada en la que los resultados fueron bastante nefastos que condujeron al Córdoba a acodearse con la zona de descenso y a partir de ahí para mí uno de sus grandes méritos fue acoplarse a lo que tenía podía haber hay entrenadores que dicen que mueren con su idea él ha sido práctico él ha dicho yo me gusta jugar así pero si no puedo jugar así con lo que tengo voy a lo práctico y esa manera de acoplarse creo que ha sido la principal virtud de Albert Ferrer saber lo que tenía en el vestuario manejarlo bien saber que lo principal era sacar del equipo en esa situación complicada y meterse en esos playoff en una liga que además favorecía por los resultados de los demás equipos estar entre los primeros seis o siete puestos y lo cierto es que es lo que le comentaba antes con Álvaro igual que se le criticó cuando decía que miraba para arriba cuando el equipo estaba principalmente rozando la zona de descenso hay también que alabarle que ha conseguido revertidamente la situación y conseguir su objetivo que precisamente era el que se le estipuló en su contrato que fue meterse en playoff así que todos los problemas que le achacamos con el equipo de MAPAL pues ahora hay que de verdad reconocerle su trabajo y sobre todo el haber confiado siempre en la plantilla que tenía dentro del vestuario Bueno, Rosa ha hablado de esos objetivos por parte de la entidad cordobesista cuando Carlos González llegó Antonio David tenía muy claro que en tres años el Córdoba estaría en primera ese era el proyecto que tenía se cumple el plazo estamos al límite y puede que lo consiga además todos sabemos la gran suerte que acompaña al máximo mandatario cordobesista es de Tenerife él reniega no sé por qué pero él reniega de que es de Tenerife juega el Córdoba contra Las Palmas que es el máximo rival que también tiene el Tenerife por lo tanto el ascenso yo creo que está ya firmado por eso yo no sé si al presidente del Córdoba le da igual o no jugar contra la Unión Deportiva de Las Palmas yo creo que a él como a cualquier lado que estamos como si fuera que digo yo con el equipo de Vanuatu o de Groenlandia exactamente igual el caso el caso que tú has dicho es lo del proyecto de ascenso sinceramente la primera temporada era un equipo con muchas incógnitas con jugadores de una plantilla bastante exótica me atrevería a decir había jugadores que venían de Israel de Bolivia de tercera división de segunda B alguno de primera de segunda es decir era había poca homogeneidad a la hora de configurar la plantilla lo cierto es que ahí Paco Gemel le sacó jugo en el segundo año no salió la cosa como estaba prevista se hicieron fichajes tal vez a lo mejor más conocidos en la categoría y que venían a dar un contraste y este año pues se apostó nuevamente por el formato low cost y el formato low cost al Córdoba no le ha ido mal y eso que por ejemplo había detalles como que para mí la plantilla era muy muy corta lo he dicho muchas veces y lo cierto es que al Córdoba esa apuesta le ha salido le ha salido bien o sea decir otra cosa es mentir que generaba dudas por supuesto que generaba dudas porque tú decías está descompensada faltan en posiciones ha venido bien el mercado de invierno ha habido fichajes que han aportado muchísimo muchísimo al equipo y finalmente el Córdoba se ha metido ahí y ha aprovechado las oportunidades y este año se está claro que era una temporada en la que había que aprovechar las oportunidades y el Córdoba por el momento ha cubierto esos plazos es decir que dentro de lo que hay está todo en orden y un detalle sobre lo de Carlos González no es que él dijera que entre años quería subir es que en el contrato que firma con Prasa está establecido que el Córdoba debe subir a primera división entre años o si no había una penalización diciéndolo de de algún modo como había otra serie de cláusulas establecidas en función a si había una venta del club si no había es decir que eso estaba estipulado estaba registrado y estaba firmado parece que va a salir y ojalá salga ni más ni menos dicho todo esto y volviendo a la pregunta que ha empezado a que se informa toda la anécdota yo tengo prima a terceros en caso de que el Córdoba hacienda por parte de la isla contraria a la de Las Palmas sí, ¿no? sí o sea que a ese nivel hemos llegado ya sí, sí yo puedo asegurar que tengo tengo a media isla de Tenerife muy pendiente del Córdoba de lo que ocurra sí, sí y ya te digo yo me llevo bonificación así que estaré encantado bueno pues nada tendremos que esperar a ver qué es lo que ocurre este próximo fin de semana Álvaro ¿qué tal está la estadística? porque no sé si el Córdoba también ha sido un poco el equipo sorpresa de este playoff no lo ha sido de la temporada porque es verdad que al Córdoba se dio la campanada fue hace dos temporadas como ha dicho Antonio David con ese equipo que hizo que todos soñásemos esta temporada ha sido un poco de altibajos para el Córdoba pero no sé si está siendo el equipo sorpresa del playoff porque es verdad que el Sporting partía también prácticamente como el favorito de los cuatro se va a dar una circunstancia que nunca se ha dado mira dónde está el Sporting quiero decir claro que ha sido también eliminado no digo que se va a dar una se va a dar una circunstancia histórica y es que va a subir a primera el sexto o el séptimo clasificado de segunda eso nunca se ha dado pero el Córdoba ha tenido bueno o la suerte o ha aprovechado la oportunidad de que este año estaba más barato el playoff tanto por la igualdad como por el tema de que se ha metido un filial entre los primeros clasificados bueno Córdoba ha jugado ha aprovechado y bueno de momento está aprovechando y han caído eliminados los equipos que quedaron cuarto y quinto que son Murcia y Sporting y en cuanto a precedentes Las Palmas y Córdoba solo se han enfrentado en una eliminatoria lo que pasa es que fue a partido único y en Las Palmas pero pasó el Córdoba fue en la Copa de hace 10-11 años con dos goles del Pulpo y una temporada en la que el Córdoba empezó muy mal solo empataba no terminaba de conseguir la victoria y la primera victoria oficial de ese curso fue en ese partido de Copa pues se fue la única vez que se han enfrentado el actual Córdoba y Las Palmas porque el antiguo Real Club Deportivo de Córdoba sí se enfrentó a Las Palmas en una Copa y ganó Las Palmas ganó aquí el Córdoba 3-2 y allí perdió 3-1 eso fue el año 52 me parece es lo único que hay este año en Las Palmas le ha ganado los dos partidos al Córdoba bueno pues esperemos que ya no hagan nada más porque si no hay ningún problema básicamente como curiosidad el último equipo que le ganó tres veces al Córdoba en la primera temporada fue el poli ejido en la temporada 96-97 Copa y Liga y curiosamente esa temporada el Córdoba terminó como campeón de Liga pues hay que dar el dato Antonio David ¿cómo ves ese posible salto a primera división? ¿lo ves factible? bueno vamos a ver primero hay que analizar cómo llegan los dos equipos y lo cierto es que del Córdoba ya lo hemos hablado todo se sabe todo es decir jugamos en casa en este sentido y sabemos que hay un equipo que ha respondido mucho mejor a la segunda vuelta fuera de casa que en casa que en casa ha tenido más dudas y que bueno pues en este caso tal vez deberíamos analizar cómo llega la Unión Deportiva de Las Palmas y Las Palmas ha tenido un cambio ha tenido un cambio que a lo mejor no se terminó de ver en el tramo final de la Liga regular porque perdió en su compromiso frente al Mallorca porque contra la Ponferradina hizo un partido que ni tú ni yo ni conmigo ni sin ti porque en fin a los dos equipos le valía el empate pero finalmente ganó Las Palmas cuando parece que ya estaba todo aclarado en segunda y lo que es cierto es que se ha visto a la Unión Deportiva muy distinta muy muy distinta en los partidos del playoff se ha visto un equipo más serio un equipo que tiene mucha experiencia un equipo que tiene mucha calidad y que ayer por ejemplo supo aguantarle bastante bien la salida en tromba que tuvo el Sporting de Gijón y bueno pues sobre todo tú ves la alineación de la Unión Deportiva a Las Palmas y ves jugadores muy contrastados contrastados a Aranda en el ataque tiene a Valerón tiene a Momo tiene a Vicente podemos seguir con Valerón Ángel Barbosa Aitami es un equipo que sinceramente era el más peligroso que podía tocarle a cualquiera en un playoff aunque es cierto que las sensaciones que ha dejado en el tramo final de la Liga estadísticas como ya ha mostrado Álvaro por lo que se le ha visto el relevo casi express de Sergio Lovera en el banquillo no eran los mejores condicionantes pero a nadie se le escapa que un equipo de este corte llegado a este tipo de partidos que se juegan la temporada en cuatro es muy muy peligroso y hay que dar gracias al Mundial que no está Masud que Masud está con Irán pero es uno de los futbolistas que a mí particularmente más me llamaba la atención cuando empezó la temporada por lo tanto desde luego lo que se está claro es que no va a ser fácil y eso sí el Córdoba se va a enfrentar a un equipo que no va a tener ninguna relación con lo que se ha visto con el Murcia es un equipo que juega distinto y eso también hay que tenerlo en cuenta a ver hasta qué punto el Córdoba es capaz de sufrir con un equipo que va a intentar mover el balón y cómo Las Palmas también puede sufrir si el Córdoba es capaz de quitarle ese caramelo que también sabe explotar Rosa, ascenso o permanencia? ¿cómo? ¿ascenso o permanencia? claro ¿ascenso a primera división o permanencia en segunda? ah, vale pero como estamos aquí con las estadísticas no, es que permanencia suena a no bajar pensando los dos que ninguno me ha entendido los dos mirando el papelito es que hemos dormido poco también, tienes que entenderlo vale nos centramos, ¿no? ¿apuestas por la permanencia o apuestas por el ascenso? hombre, yo apuesto por el ascenso yo lo tengo clarísimo pero coincido con antes de ahí para mí Las Palmas era candidato a subir directamente para mí yo estaba en la segunda plaza entre el Sporting y Las Palmas y al final ha sido Eibar y Deportivo con la sorpresa del equipo vasco no, sorpresa ninguna un equipazo bueno, sorpresa sorpresa a partir de la segunda mitad de la segunda vuelta no, pero al principio sí sorpresa no un equipo recién ascendido a segunda es sorpresa que suba a primera sí, es sorpresa Antonio Davila siempre a contra de todo el mundo no, es cierto que a medida que pasaba la jornada yo he podido ver varios partidos de Eibar y un equipo que sabía muy bien a lo que jugaba daba gusto verlo jugar a ese equipo esa idea de equipo vasco Amarrategui no tenía nada que ver con el Eibar y a partir de la jornada 20 pues se vio que eso no era una fantasía sino que era una realidad pero bueno deja de ser que al principio de temporada fuera el equipo revelación que prácticamente no ha retocado el bloque y que en las tres últimas temporadas ha estado siempre compitiendo para estar arriba entonces tal y como estaba la segunda era un equipo que estaba acostumbrado a soportar esa presión jugaba de memoria independientemente de la categoría que sea también en segunda pero es que no es lo mismo tú has visto tú puedes pelear en segunda vez la historia del Nottingham si ya bien y que me vas a decir que el Eibar ahora va a ganar la liga en primera ¿no? cuidado si cuidado vale o sea aquí estamos de que no se puede celebrar algo en cordón y vamos a celebrar que el Eibar va a ganar la liga yo no estoy celebrando absolutamente nada estoy avisando vale vale creo que a la hora de sueño han hecho efecto pero bueno como íbamos comentando pero yo no tengo ningún problema en reconocerlo sí mucho efecto como íbamos comentando lo que dice también ADJ tú miras la alineación de Las Palmas y no entiendes como este equipo está en segunda edición pero es que yo no lo llevo entendiendo durante muchos años para mí Las Palmas siempre es uno de los candidatos a subir siempre se queda y yo creo que eso también en la afición ha hecho mella por eso yo hablaba antes de que ellos tienen más presión digamos y más obligación de subir a primera edición pues son varios años los que el equipo sinceramente da miedo a la alineación y se lesiona uno y llega otro mejor y hace un cambio y sale uno del banquillo y se sale Valerón del banquillo Valerón cualquiera que es un juvenil que tiene ahora mismo Las Palmas entonces el equipo es brillante como nombres son brillantes la realidad es que juega muy diferente a como juega el Murcia los play-offs yo creo que se configuraron como los equipos de las defensas que eran el Murcia y el Córdoba y los equipos de las atacas que eran el Sporting y Las Palmas y ahora puesto como un equipo de defensa y un equipo de ataque quien gana quien determine la balanza por donde caiga es el que se va a llevar el ascenso a primera división me muestro muy confiada por como veo al equipo sinceramente estoy muy contenta con los jugadores que hay con la implicación que tienen con el míster y bueno la trayectoria y las estadísticas me hacen ser optimista es cierto que con Las Palmas no se nos suele dar muy bien de hecho esta temporada hemos perdido los dos partidos pero bueno no creo lo de no hay dos sin tres y pienso que ya es la hora de romper esas estadísticas romper esos folios y que el Córdoba haga un buen partido en casa y luego pues vuelva a aguantar fuera que es lo que le gusta hacer salir a defender y aprovechar cualquier contra o cualquier golpe de suerte y otra de las cosas que me hace pensar que el equipo va a estender es que tiene la suerte de los campeones porque quien te va a decir que te marquen que te piten un penalti nada es que comenzar el partido que eso puede cambiar totalmente la dinámica de la eliminatoria lo fallen en la jugada siguiente prácticamente marques tú y luego marque el segundo un jugador que acaba de bueno que marque Raúl Bravo para empezar eso para empezar que no lo esperábamos ninguno cuando para mí el gol de Murcia tuvo bastante culpa también Raúl Bravo más pinillos bueno pinillos y Raúl para mí yo lo vi a los dos bastante perdido en la cobertura Raúl Bravo pero bueno problema de la defensa si nos ponemos así ya que dicen los de Raúl Bravo también que no iba a decir que una jugada de gracia suya nos costara la derrota contra el Zaragoza que no estamos cargando a Raúl Bravo y es el cambio de Raúl Bravo pero es que la suerte la suerte el Córdoba ha tenido también momentos de poca suerte tal y como fue la situación del partido ayer por favor gloria para Raúl Bravo no 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 pero esta temporada el Córdoba lo que venimos acostumbrados tanto en los árbitros como en jugadas de ese tipo ha tenido más suerte que poca suerte mucha más suerte que otro año y por lo que yo pienso que es el año de la ciencia si no les los descuentos el Córdoba ya estaría en primeras vamos a empezar por ahí que eso no es pero es que el Córdoba no es el único equipo que pierde los descuentos si por esa regla en la primera época de Paco Gémez si quitamos los descuentos el equipo Alomón se hubiera metido también es que en la época bueno sí si es que el año el Córdoba tampoco bueno o mala suerte o no supo gestionar sus ventajas yo creo que el Córdoba se le han ido muchos puntos que no ha merecido perder este año en Mallorca también ha habido otros partidos en los que el equipo no ha hecho prácticamente nada y se ha llevado más beneficios de lo que ha trabajado dicho esto y yo aquí por romper esta tensión que a mí me ha emocionado el discurso de Rosa cuando ha hablado de equipo de defensa contra equipo de ataque porque parece que he estado hablando de fútbol americano y no sabía exactamente en qué ámbito es que desde que te conozco ya también lo he visto entonces ya si ya usó el vocabulario también no, no, no es que eso del ataque de equipo de ataque equipo de defensa sí, sí te ha gustado, ¿verdad? yo sabía que le iba a gustar daré un dato que no ¿de fútbol americano? no, de fútbol americano no si me lo pongo lo saco seguro seguro vamos la estadística es tan difícil una estadística que Rosa no querrá que el Córdoba rompa es que el Córdoba ha descendido siete veces de categoría entre ascenso a la segunda a la primera y tal seis lo hizo como visitante este año de ser ascenso será también como visitante en Las Palmas de hecho el único ascenso de categoría en casa fue en el año 71 frente al Hércules aquí el resto fue 1-0, ¿verdad? 1-0 o 2-1 el resto fue uno en Almería otro en Huelva Cartagena Huesca Valdepeña Ibiza y ahora en Las Palmas y en Las Palmas y bueno si puedo decir una cosa más sobre las entradas claro claro he traído aquí los vamos los precios de la entrada del Córdoba a Barça del año pasado y los del Córdoba a Las Palmas no, no es como un mensaje para la gente el día del Córdoba es que saca estadística de donde la no, esto no es estadística esto es el día del Córdoba a Barça lo pongo aquí para que tú también lo veas no, no, no te preocupes me lo sé creo el día del Córdoba a Barça el Arcángel se llenó hasta arriba y me imagino que habría hasta reventa no, no, no no se llenó el día del Barcelona no se llenó no se llenó el día del Barcelona bueno pues se llenaría por un asiento no, no, igual un cerca nada de entrada finalmente los laterales de anfiteatro que costaban 110 euros bueno, sí pero presentaban muy buen aspecto es llenazo bueno, prácticamente lleno vamos a dejar prácticamente lleno con unos precios con unos precios que para los abonados iban de los 25 a los 45 euros y para los no abonados de 70 a 150 bueno, dejámoslo en 120 porque el palco de tribuna para esta vez creo que no se han puesto a la venta o no se ha anunciado si nos comparamos con los de este jueves que el partido es muchísimo más importante que el día del Barcelona los precios para los abonados van de 10 a 15 perdón de 10 a 20 euros y para los no abonados de 20 a 40 hombre si la gente o sea, yo entiendo que si el día del Viquimio Barça vino gente que solo es del Barça pues mira eso no le va a decir que ven a ver el Córdoba a las Palmas pero si hubo gente cordobesista que dijo bueno, tengo la ocasión de ver al Córdoba enfrentarse en partido oficial al Barcelona y se gastó ese dinero viniendo a las Palmas jugando porque eso sí que es infinitamente más importante entre otras cosas porque eliminar a las Palmas supone que el año que viene venga aquí el Barça y el Madrid y el Atlet y ven a todo el mundo y hay algo porque esto era más una fiesta lo del día del Barça porque el Eibar que va a ganar la Liga según Antonio David también yo no he dicho que vaya a ganar el Eibar entre los grandes el medio del club va a ser con el Eibar no con el Madrid ni con el Barça va a ser con el Eibar el medio día del club yo creo que no se me ha entendido el mensaje pero bueno no importa por terminar el día del Barça el Córdoba no aspiraba a ganar la Copa ni seguramente a eliminar al Barcelona y era más una fiesta como acontecimiento por ver aquí una serie de futbolistas el día de las Palmas es historia del Córdoba lo que hay pues si con estos precios yo no digo que el fútbol sea barato porque no lo es a mí me parece barato el precio de la entrada no me parece barato me parece correcto correcto porque me parece barato yo voy a decir algo el precio de la entrada a público me parece bien el precio de entrada a los socios no ¿por qué? porque los socios hace una semana tuvieron que pasar por caja uno porque los socios han estado toda la temporada dos porque a los socios se les puso hasta un día de ayuda económica al club así un poco de manera artificial tres y cuatro y cuatro sobre todo porque los socios sí que merecen el reconocimiento del club que no se le ha dado durante toda la temporada pero no sé lo que te iba a decir si no se ha pensado en el socio durante toda la temporada no pidas que se piense el problema el problema de todo esto es la dinámica que ha llevado el club en la política de precios se llevan regalando las entradas prácticamente desde comienzos de la temporada cuando se dijo en la campaña de abonados que no se iba a hacer que solo en partidos puntuales y llevamos ya yo he perdido la cuenta 10, 15 partidos en casa desde el partido contra la pasión yo como abonada reivindico que eso no se vuelva a hacer pero ya a las alturas que estamos último partido de playoff yo que soy abonada que ya sacan mi suplemento el Córdoba también le supone un gasto aparte del ingreso sí, al Córdoba le supone mucho gasto tanto como que vino el Barcelona se recaudó un millón cien mil y por lo visto había seiscientos mil ingresos el Córdoba tiene más gastos que nadie a la hora de preparar un partido ya lo sabemos pero contra las palmas el Córdoba tiene un gasto también añadido de todas las cosas el que yo tengo también viajando que me da un descuento en la entrada a mí me parecen caros sinceramente yo tampoco me niego el fútbol no es barato y en la situación que está el país etcétera vale, pero pagar entre 20 y 40 euros por ver un partido que es la final de la segunda división yo lo veo muy bien Álvaro de hecho nosotros cuatro por la afición que tenemos al fútbol hemos pagado entradas bastante más caras para ver a otros equipos pero incluso los abonados pagan entre 10 y 20 euros pero que también es verdad que lo que ha dicho Antonio David y ahí le tengo que dar la razón que al socio habría que cuidarlo un poquito y que quizá el playoff hubiese sido el momento ideal para decir bueno, si no lo he cuidado durante toda la temporada voy a cuidarlo ahora pero es lo que también ha dicho Rosa que si durante toda la temporada no se ha cuidado al socio pues sabemos la dinámica que tiene el Córdoba Club de Fútbol de buscar la peseta o el euro soy yo antiguo hablando de peseta para sí mismo y por lo tanto no se iba a beneficiar a ningún socio de ninguna manera pero que los precios también veo más criticable el tema ese el día que vino el Murcia en el Liga bueno, es que eso fue es que yo fue una serie de circunstancias fue un despropósito que bueno fue un despropósito bien fue sí es que no habría que analizar muchos detalles de aquel día pero aquel día sí a lo mejor se pudo entiendo que considerar el abonado maltratado que esto hombre a mí no me parece que 10, 20 euros yo insisto los socios de las Palmas van a pagar entre 1 y 5 euros bueno, bien pero es que a mí en las Palmas a lo mejor hay otra cultura futbolística no lo sabemos aquí el Arcángel se llenó con estos precios para un partido menos importante que el de este jueves yo en las Palmas no sé cuándo se llenaría también podemos decir que se llenó el Arcángel para el Mallorca con precios de 5 euros y se podría haber seguido la misma política para llenar la hora pero de todas formas yo me parece muy bien el alegato me parece muy bien que se llame a la afición a que llene el estado de hecho va muy bien en la venta de entradas creo que van ya por 8.000 9.000 antes del cierre bueno, la venta de entradas o la venta de suplementos habría que decir bueno, es una mezcla de todo o sea, son 8.000 9.000 entre entradas y suplementos habrá que ver a partir de que se supere la barrera del 9.000 a ver cuánto a ver la respuesta porque los socios evidentemente no quieren perderse la cita de todas formas también hay una cosa el equipo o sea, es muy bonito ver el estadio lleno y a todos nos gusta y demás pero yo me niego a seguir rogándole a la gente la gente ha tenido mucha oportunidad durante todo este año con precios de 5 euros para apoyar al Córdoba es muy bonito el partido de Mallorca fue muy emocionante ver a tanta gente con ese colorido pero para mí el estadio rugió muchísimo más en el último partido el partido contra el Murcia el otro día y si bien en 14 aquí no importa la cantidad importa la calidad yo creo que la jugadora eso también lo sabe y el otro día el arcángel rugió con 13, 14.000 no hubo datos oficial no hubo por lo cual últimamente hemos visto la moda y se han roto los tornos o algo no lo sabemos pero con los que fueran 13, 14.000 sonó muchísimo mejor que con 20 o 21.000 porque además con 20 o 21.000 la gente que se cree que por 5 o 10 euros tiene derecho al tercer pase que se pierda pitar al equipo pitar y entonces y no son momentos de pitar al equipo y el cordobesista de verdad lo sabe y saben que si fallan tres pases hacen como hizo el otro día brigada animar a Chisco cuando estaba en su peor momento porque sabemos que estamos en el momento de eso de apoyarnos ya llegará el verano y pondremos a caer de un burro a todo el mundo no, sí bueno o no porque luego las cosas o las vacaciones y otras cosas no, pero me refiero que aparquemos aparquemos ahora no, pero me refiero a la cultura el cordobesista sabe que no es momento de si falla Chisco tres veces pitarle porque no es momento porque está abajo un jugador que lo necesita y que es tuyo y no estamos en un momento cualquiera de la temporada no, estamos en un momento muy importante y yo para que haya 21.000 con tercer espacio aparte se creen que van a ver pues no sé al cordobes de Paco Gémez o al Barça no sé quién van a ver no, el cordobes no juega bonito al fútbol no, no juega y el que va a decir tiene que saberlo y si cree que va a ver a un equipo triangulando con pasos horizontales no lo va a ver allá un rato lo hizo allá un rato en Murcia lo hizo bueno sí cuando tiene que contemporizar un poquito y aguantar la pelota pero que no es un juego bonito no es un juego atractivo ni algo que estamos acostumbrados tampoco a ver entonces yo para que vengan para que vengan 21.000 de la primera media hora sinceramente prefiero ser 13 o 14 y que lo que verdaderamente no lo merecemos que somos los que estamos todo el año seamos los que disfrutemos no pienso a mí no me resta ni un ápice de ilusión que el estadio no se llene porque pienso que somos nosotros los que estamos los que hemos estado siempre los que nos merecemos disfrutar de esto y si somos 14 pues somos 14 así que vamos a más y estamos más cómodos afición parte importante también de este posible ascenso del Córdoba por lo menos de lo que está consiguiendo el equipo vamos a hablar de ellos también a continuación pero antes les vamos a ofrecer cómo queda este playoff cuáles son los equipos que se han quedado ya en el camino y cuáles son los que por delante tienen todavía mucho por decir mucho por hacer y mucho por jugar Bueno y comentábamos que precisamente la afición es a la que se llama cada vez que el arcángel tiene que lucir bonito cada vez que lo necesita el Córdoba y que siempre responde también ha sido protagonista en este partido en el que el Córdoba se jugaba el todo por el todo afortunadamente la afición tiene por delante otros dos partidos para disfrutar con su equipo nosotros este fin de semana hemos estado en un centro neurálgico de la actividad cordobesista en un bar concretamente en el Tapadillo donde un grupo también se dedicó a cantar el himno del Córdoba y donde todos los aficionados cordobesistas se dieron cita para en un principio poder ver el partido pero bueno también sabemos que hubo problemas con esa señal lo que no impidió que todo el mundo celebrase la importantísima victoria del Córdoba les vamos a dejar con ese ambiente cordobesista en el Tapadillo Sobre el campo la verdad sobre mi corazón te llevo Córdoba y mi voz será siempre tu aliento y el arcángel y el arcángel nuestro reino Córdoba infinita pasión por mis colores porque son mi señal de identidad para bien o para mal mi corazón siempre será blanco y verde blanco y verde Córdoba blanco y verde blanco y verde Córdoba días de gloria para soñar por la ribera mil banderas Córdoba y tocar el cielo en las cendillas y sentir que mi alma grita Córdoba infinita pasión por mis colores porque son mi señal de identidad para bien o para mal mi corazón siempre será blanco y verde blanco y verde Córdoba blanco y verde blanco y verde Córdoba vivir para soñar que mientras mi baile contigo hasta el final mi Córdoba mi Córdoba mi Córdoba mi Córdoba mi Córdoba y mi voz será siempre tu adiento y el arcángel y el arcángel nuestro reino Córdoba infinita pasión por mis colores porque son mi señal de identidad para bien o para mal mi corazón siempre será blanco y verde blanco y verde Córdoba blanco y verde blanco y verde Córdoba días de gloria para soñar con la ribera mi bandera Córdoba y tocar el cielo y la tendilla y sentir que mi alma brilla Córdoba y vivir la paz yo por mi Córdoba porque son mi señal de identidad para bien o para mal mi corazón siempre será blanco y verde blanco y verde Córdoba blanco y verde blanco y verde Córdoba luchar para ganar ganar para sentir sentir para luchar luchar para vivir vivir para soñar que mientras viva iré contigo cuando al final mi Córdoba mi Córdoba mi Córdoba mi Córdoba mi Córdoba estupendo estupendo el ambiente que se vivió cordobesista al 100% como han podido ver todo el mundo ataviado con sus camisetas y sus bufandas para animar al Córdoba en el tapadillo y ese grupo el grupo filigrana que también cantó el himno al inicio del encuentro en el que afortunadamente tenemos que decir que el Córdoba consiguió la victoria yo creo que la más importante como ha comentado Álvaro esa victoria histórica que hace que el equipo pueda seguir soñando con el ascenso a primera división rápidamente Antonio David antes de despedirnos mejor jugador del partido ayer Pedro Pedro Rosa Luso Iago bueno pues nada tenemos aquí tres jugadores diferentes vamos a ver ya saben que el mejor jugador lo elige la afición del Córdoba y por supuesto la gente que ve todo deporte ustedes nuestros telespectadores han decidido que el mejor jugador del Córdoba con sus votos por medio de nuestro correo electrónico sea el siguiente increíble pero cierto Raúl Bravo ha sido el más votado por la audiencia de Todo Deporte Antonio David no te lo esperas hizo el gol ¿qué más quieres? muy interesante argumento Álvaro debería haber aprendido algo en las dos temporadas que llevas viniendo y es que la gente de Todo Deporte vota por goles yo no sé si tú te has dado cuenta de eso ya pero deberías saberlo tan importante es meter goles como evitarlo si te pones así Pedro hizo un gol y medio también manda la audiencia Antonio David yo lo siento yo lo importante es que si hay variedad hemos elegido cuatro jugadoras entre los aficionados de nosotros significa que hubo bastantes jugadores que ayer lo hicieron bien y es la primera vez que pasa en toda la temporada que normalmente siempre va a todo el mundo y no solo a ellos Ulis Avila hizo para mí también otro gran partido Frank hizo otro gran partido ayer aquí hemos tenido programas los que no sabíamos decir cuál era el mejor jugador efectivamente una vez una vez el ganador quedó desierto o sea para que eso recuerdo yo exactamente bueno pues en esta ocasión son noticias también positivas si os parece el máximo goleador también tenemos que entregarlo este lunes como todo y de momento el máximo goleador del Córdoba es el siguiente Chisco que lidera esa clasificación en cuanto a goles se refiere por aquí me estaban apuntando que a dos goles se encuentra Pedro también ¿no es Rosa? exactamente y además está en racha lo que yo también marcó para mí ha sido de los jugadores más decisivos en esta revolución que ha vivido en la dinámica del Córdoba club de fútbol y nada ahí tenemos el máximo goleador yo creo que es significativo que no jugaron un minuto ayer el máximo goleador eso significa que todo el banquillo está muy implicado que están todos al 100% y que cualquiera se puede quedar fuera en este equipo nadie es imprescindible yo voy a decir que Pedro ha sido el jugador más regular del Córdoba toda la temporada en el primer tramo de competición se le acusaba mucho de que si no se iba que si no las ponía pero el jugador que siempre estaba el más competitivo y el que mantenía al equipo muchas veces por lo tanto que ahora lo que está sucediendo ahora sencillamente es justicia con un jugador que desde el minuto uno ha hecho mucho y cuidado un jugador al que en julio se le abrieron las puertas del Córdoba yo ahí también me gustaría incluir ahora me parece que y a Raúl Bravo también creo yo en cuanto a regularidad pero a ver en el pasado se le dieron mucho bueno a Raúl Bravo vino aquí y por el hecho de ser Raúl Bravo es futbolista mediático y en cierta edad y tal bueno eso sí es cierto es que justo antes del fichaje de Raúl Bravo salió el presidente dentro de sus cosas que formarán parte de la plaza lapidaria de la historia es que harán un equipo joven que tenga hambre y viene Raúl Bravo que ha jugado en el Madrid con más experiencia que todo sí bueno y ha salido bien lo importante es lo que haya hecho no las palabras a Raúl Bravo se le cuestionó porque no no pero no a Raúl Bravo se le cuestionó porque por decirlo entre comillas era el malo del Madrid a los galácticos eso venía con ese cartelito es que es así no no dos tres frikis no era Raúl Bravo como me voy a perdonar me encanta de verdad me hubiese gustado que esto lo hubiese tenido diez minutos antes pero se nos termina el tiempo tiene que continuar la programación en todo deporte Antonio David tú no te metes ¿verdad? lo dejo lo dejo nada tú no te metes pendiente del Mundial no se te vaya a pasar algún gol ni ningún partido que también estamos muy pendientes de tu información sobre el Mundial tenemos cita el jueves ¿de acuerdo? nos tenemos que ver en el Arcángel tenemos que animar al Córdoba y mira con cara como diciendo ¿qué vas a hacer el jueves? pues yo no lo sé tú pero llema el Arcángel vale bueno si te parece te veo antes del partido y también nos dedica unas palabritas para ver ¿vale? para esa especial que vamos a ofrecerle a todos ustedes también el próximo viernes y por supuesto tenemos ese partido en Las Palmas os veo el lunes que viene no sé si aquí no sé si en las tendillas pero os veo el lunes ¿de acuerdo? o en Las Palmas o en Las Palmas volviendo también en el avión de vuelta también puede ser que nos veamos muchísimas gracias Antonio David Jiménez compañero de ABC Rosa Gemma García compañera de Área 11 enhorabuena a todos que todo el mundo disfrute que es para disfrutarlo claro que sí por supuesto como tiene que ser y también menos a él él de momento no puede disfrutar Álvaro estoy despidiendo el programa por favor vale ya está quiero disfrutar el domingo hemos terminado Álvaro compañero de la radio oficial del Córdoba gracias a ti también por estar con nosotros fin vale termina la presentadora ya está y a todos ustedes gracias también por habernos acompañado como ven no se cansan no se cansan de hablar de fútbol nosotros tampoco regresamos el próximo viernes para informarles de todo lo que ocurra en ese partido en el que el Córdoba se vuelve a jugar la vida estamos muy cerquita de esa primera división y queremos contarles todo lo que ocurra con el equipo cordobesista gracias por habernos acompañado ya saben el deporte es vida por lo tanto vivas nos vemos el jueves en el Arcángel y el viernes aquí en nuestro plato ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!